Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado para cantar Las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes Y con tu Espíritu Vamos a invocar la misericordia de Dios para que nos conceda el perdón de los pecados cometidos Defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros Perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, 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 aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria, 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 gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro hablar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios nuestro, protector de los que esperan en ti Fuera de quien nada tiene valor ni santidad Acrecienta sobre nosotros tu misericordia Para que bajo tu guía providente Usemos los bienes pasajeros de tal modo Que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los reyes Lectura del libro de los reyes En aquellos días En aquellos días Llegó un hombre de Baal, Salizá Trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo Veinte panes de cebada y grano recién cortado en una alforja Eliseo dijo Dáselo a la gente para que coman Pero su servidor respondió ¿Cómo voy a servir esto a cien personas? Dáselo a la gente para que coma Replicó él Porque así habla el Señor Comerán y sobrará El servidor se los sirvió Todos comieron y sobró Conforme a la palabra del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Que todas tus obras te den gracias Señor Y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino Y proclamen tu poder Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Los ojos de todos esperan en ti Y tú les das la comida a su tiempo Abres tu mano Y colmas de favores a todos los vivientes Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus acciones Está cerca de aquellos que lo invocan De aquellos que lo invocan de verdad Abres tu mano Señor Y nos colmas con tus bienes Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos Yo, que estoy preso por el Señor Los exhorto a comportarse De una manera digna De la vocación que han recibido Con mucha humildad Mansedumbre y paciencia Sopórtense mutuamente por amor Traten de conservar la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Así como hay una misma esperanza A la que ustedes han sido llamados De acuerdo con la vocación recibida Hay un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Hay un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos Lo penetra todo Y está en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús atravesó el mar de Galilea Llamado Tiberiades Lo seguía una gran multitud Al ver los signos que hacía Sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña Y se sentó allí con sus discípulos Se acercaba a la Pascua La fiesta de los judíos Al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud Acudía a él Y dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan Para darles de comer? Él decía esto Para ponerlo a prueba Porque sabía bien Lo que iba a hacer Felipe le respondió Doscientos denarios No bastarían para que cada uno Pudiera comer un pedazo de pan Una de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un niño Que tiene cinco panes De cebada Y dos pescados ¿Pero qué es esto Para tanta gente? Jesús le respondió Háganlos sentar Había mucho pasto en ese lugar Todos se sentaron Y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes Dio gracias Y los distribuyó a los que estaban sentados Lo mismo hizo con los pescados Dándoles todo lo que quisieron Cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobran Para que no se pierda nada Los recogieron y llenaron doce canastas Con los pedazos que sobraron De los cinco panes de cebada Al ver el signo que Jesús acababa de hacer La gente decía Este es verdaderamente el profeta Que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él Para hacerlo rey Se retiró otra vez solo a la montaña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas, hermanos A partir de este domingo Y por seis domingos consecutivos Vamos a estar vinculándonos a Jesucristo Pan de vida Vamos a internarnos en este misterio Que nos alimenta Y que calma nuestra hambre Podríamos mirar la vida de Jesús De distintos aspectos Uno de ellos puede ser justamente Jesús obrando De tal modo que trata de calmar Todo dolor humano De ese modo nos invita a participar De una fiesta De la fiesta de su presencia De esa fiesta a la que él convoca A publicanos y pecadores A sus discípulos Y a través de ellos A todos A todos No hay fiesta Sabemos bien Si no hay alimento Dios Padre Ha enviado a Jesucristo ¿Para qué? Para prepararnos un banquete Y en un banquete En una fiesta Siempre hay además Alegría y paz ¿Cuál es el motivo de este banquete? El motivo de este banquete Lo podemos encontrar Por ejemplo En aquellas palabras Del profeta Sofonías Dios se eligió para sí Un pueblo pobre Un pueblo pobre y humilde Que se refugiará En el nombre del Señor ¿Por qué lo ha hecho? Como dice El libro del Deuteronomio Para darnos a comer El maná Y enseñarnos Que el hombre no vive Solamente de pan Sino de todo lo que sale De la boca de Dios Y entonces Aquello que Dios Quiere darnos Dios hace que lo necesitemos Dios pone en nosotros La necesidad ¿Sí? Sentir hambre de Dios Hambre de su palabra ¿Para qué? Para que le busquemos a él Y solo en él Pan de vida Pan verdadero Verdadero alimento Encontremos saciedad Felipe Escuchamos en este texto Dice Contemplando a la multitud Doscientos denarios No bastarían Para que cada uno Pudiera comer Un pedazo de pan Este versículo Nos muestra Y nos identifica Sobre todo Con nuestra confianza En lo material Como recurrimos Siempre a los cálculos A los números ¿Sí? Pero como dice El Evangelio Jesús sabía Lo que iba a hacer Jesús excede Nuestras capacidades Nuestras capacidades De cuantificar De cualificar Tantas veces Y más adelante Otro de los discípulos Andrés Descubre que allí Entre ellos Hay un niño Que tiene presente Lleva con él Cinco panes de cebada Y dos pescados Pero nuevamente La pregunta ¿Qué es esto Para tanta gente? Entonces Nosotros también Podemos ser Muchas veces Arrebatados Por una mentalidad Un poco Materialista ¿En qué sentido? En el sentido De ver Que lo que poseemos Lo que tenemos O lo que alguien ofrece Es poco No es suficiente ¿Sí? De despreciar a veces Lo pequeño De despreciar Lo poco Y sin embargo Lo pequeño Y lo poco Es justamente Aquello donde Jesús obra Con más fuerza Ahí es donde realiza Con toda su fuerza Y todo su poder El signo ¿Sí? Y aquello que no tomamos En cuenta Es lo que Jesús Jesucristo Toma en cuenta Para dar a conocer Quién es Él Y qué es lo que Dios Espera de nosotros ¿Cuántas veces Rechazamos incluso A nosotros mismos Determinadas capacidades Porque decimos Esto no es suficiente Esto es poco ¿Cuántas veces Pensamos Esto no sirve Esto no nos alcanza Mejor lo escondo O mejor Lo guardo Para mí mismo O esto lo oculto Y no lo muestro Porque no puede ayudar Es poco Es insuficiente Sin embargo Es ahí donde Jesús quiere Obrar Nunca es poco Lo que tenemos Para ofrecer Cuando se lo ofrecemos A Él Nunca es poco Lo que le ofrecemos A Él Lo que sí necesita Jesús Es que se lo Ofrezcamos Que se lo Entreguemos Que lo pongamos En sus manos Que no nos guardemos Nada de eso poco No nos guardemos nada Sino que nuestra confianza Sea el verdadero tesoro No importa lo poco Que tenemos para dar Pero que lo demos Con la totalidad De nuestra confianza Y de nuestra fe Y entonces A través De la obra Del Señor Allí donde nadie Esperaba Ahora hay algo Que se ha mostrado Que se ha dado Y ha satisfecho El milagro comienza ¿Cuándo? El milagro comienza Con un signo De confianza Y así también Para nuestras vidas El milagro comienza Cuando le presentamos A Jesús Lo que somos Lo que traemos Cuando no lo despreciamos Por ser poco O ser humilde Cuando somos capaces De una entrega generosa Y no nos avergonzamos De nosotros mismos Poniéndolo en las manos Del Señor Él los transformará Él calmará El hambre de muchos Con aquello Que sepamos ofrecerle Que el Señor Entonces Hable a nuestro corazón Que podamos poner En sus manos Esto que somos Esto que traemos Que así sea Les invito A profesar Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá Con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe Una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentamos los dones Del pan y del vino Y con ellos Toda nuestra vida Zamba del grano De trico Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terron fresco Tu sangre yo he de brotar Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan En este momento en que nos disponemos A ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza Y gloria en su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre acepta estos dones Recibidos de tu generosidad Y por la acción poderosa de tu gracia Haz que estos sagrados misterios Santifiquen nuestra vida presente Y nos conduzcan a los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Y demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia y de paz Porque has querido que tu Hijo Obediente hasta la muerte de cruz Nos precediera en el camino del retorno a ti Término de toda esperanza humana En la Eucaristía Testamento de su amor Él se hace comida y bebida espiritual Para alimentarnos en nuestro viaje Hacia la Pascua eterna Y con este anticipo de la resurrección futura En la esperanza Participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino Y unidos a los ángeles y a los santos Proclamamos el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y en la confianza de que el Padre nos invita a esta mesa Digámosle a una sola voz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz a nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras aguardamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y que reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor Tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Oremos Oremos Te pedimos Padre Que alimentados con este sacramento divino Memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo Este don de su amor inefable Nos conduzca a la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Dimos gracias a Dios Si rasgaras los cielos y descendieras Si se corriera el velo y yo te viera La luz de tu mirada me iluminaría Y el eterno abrazo de amor me consumiría Si rasgaras los cielos y descendieras ¡Gracias! ¡Gracias!